...hablar de un lamentable caso que quedó al descubierto en la comuna de Puente Alto que tiene que ver con el hallazgo de un cuerpo en el entorno de una zanja al costado de la autopista de acceso sur. ¿No es cierto, Jan? Buenos días. ¿Qué tal, Cari? Buen día. Sí, una situación que está siendo investigada hasta ahora por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en conjunto al laboratorio criminalístico de esa institución. Lo que se sabe hasta el momento es que se hace el hallazgo de este cuerpo de una mujer. Hasta el momento no se sabe la edad de esta persona. Esto es una zanja en el acceso sur en el kilómetro 11 de la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajos de Vena. Es directamente que son algunos vecinos de ese lugar que se percatan de esta situación cuando ven un bulto que se encontraba en ese punto. Se acercan a revisar especialmente qué ocurría con él, porque nos indicaban los propios vecinos de que habían pasado cerca de dos semanas aproximadamente que ya habían visto este cuerpo en ese lugar. Si bien no pensaban que era claramente un cadáver de una persona, pero sí les llamaba bastante la atención que aún se mantuviese en ese punto y aún más un factor bastante importante en este caso que nos indicaban de que es un sector donde constantemente se han visto casos como este. Si bien no es caso del día a día, pero ya dicen que es una variable que ellos ya están tomando en consideración cada vez que ven, especialmente, algún bulto que pueda tener una forma de un cuerpo. Es así que se acercan a hacer la inspección de ese lugar y donde directamente se dan cuenta de que había en ese lugar un cuerpo, esto era un cuerpo de una mujer que estaba en sábanas y además dentro de esto es que estaba atada con un cable. Todo eso es parte de lo que fue investigado por ya la Policía de Investigaciones. Lo siento que escuchar declaraciones en torno a este mismo caso que hablan de en torno a las pericias y también en revisar los casos de denuncia también que existen en torno a personas desaparecidas por presunta desgracia, todo eso se está manteniendo bajo también la carpeta investigativa. Nos encomienda concurrir junto con personal del Laboratorio Criminalística hasta el sector del kilómetro 11, acceso sur, comuna de Puente Alto, ocasión en que es hallado un cadáver. Respecto de los antecedentes preliminares que se manejan, indican que transeúntes en horas de la tarde al transitar por este sector se dan cuenta de un bulto y se percatan que el bulto correspondería a un cadáver que está envuelto en ropas de camas y dan de inmediato aviso a personal de carabineros quienes se constituyen en el lugar verificando los antecedentes y de inmediato informan al Ministerio Público cuyo fiscal de turno dispone de la concurrencia de la Brigada de Homicidios y del Laboratorio Criminalística a fin de establecer y corroborar primeramente la identidad del cuerpo y si éste presenta lesiones atribuibles a terceras personas. Bueno, siguen las investigaciones como les decía en este caso considerándose de que lo que hay que saber en específico es la identidad de esta mujer es eso lo que está trabajando la Policía de Investigaciones porque es bastante extraño que se encuentre primero un cuerpo si bien se está estudiando la intervención de terceros pero estamos hablando de un cadáver el cual estaba envuelto en ropa de caba y además tenía un cable que mantenía atado finalmente a este bulto y además este cuerpo lleva cerca de dos semanas en ese lugar y eso genera también la pregunta, la intriga de los propios vecinos que lamentablemente tratan de ir a descifrar qué ocurría con ese bulto y lamentablemente se encuentra con este hallazgo de este cuerpo de esta mujer hasta el momento no existe identidad sobre ella ya estuvo trabajando durante las últimas horas en ese lugar la Comuna de Puente Alto la brigada de homicidios en conjunto al Laboratorio Criminalística para establecer si contaba o no con su identidad, la portada si no es así hay que hacer el levantamiento de las huellas que es un trabajo igual bastante lento que requiere también un trabajo científico les invito a escuchar declaraciones también del fiscal a cargo de esta investigación que habla en torno a las diligencias que se están efectuando para poder esclarecer tanto la identidad de esta persona como también las causas de su muerte por un testigo se toma conocimiento del hallazgo de un cadáver envuelto en ropa de cama que se encuentra en este sitio de Oriazo que ustedes pueden apreciar en este lugar en razón de ello, como fiscal de turno estoy aquí presente en el sitio del suceso y se impartieron las diligencias y se encomendó el trabajo a la brigada de homicidios sur en conjunto a peritos del lacrim para poder establecer la dinámica del hecho y poder en primera instancia partir identificando a esta persona si se tratara de un hombre o de una mujer que es un antecedente que es materia de investigación en este momento estamos también efectuando junto a la brigada de homicidios un trabajo de empadronamiento en el sitio del suceso para poder recabar antecedentes y poder, como dije anteriormente en primera instancia, identificar a esta persona si es que se tratara de un hombre o de una mujer y establecer fehacientemente mediante el trabajo científico técnico en el sitio del suceso si habría eventualmente participación de terceras personas en este hecho Ahora, hay antecedentes aquí Jan, de denuncias por presunta desgracia en el entorno que la policía pueda cruzar esa información con este hallazgo porque también llama la atención que hayan pasado cerca de dos semanas sin que nadie haya levantado la voz o reclamado la ausencia de una persona Exactamente según lo que nosotros pudimos conversar con las policías en el mismo sector no existe como tal una denuncia que se podría establecer un nexo con el cuerpo hallado en ese punto pero de todas maneras se está estableciendo en base a la base de datos que existe en torno a toda la comuna y también la misma región metropolitana lo que hay que establecer en específico es la identidad yo les decía que uno de los trabajos periciales que son bastante importantes hasta ahora son las huellas de esta persona especialmente de esta mujer y aquí recae otro problema si es que la persona es de nacionalidad extranjera se genera también un problema en específico en poder levantar los datos porque muchas veces suele ocurrir que ellos no tienen algún tipo de registro en nuestro país especialmente de sus huellas destilares por lo cual se hace aún más complejo porque se tiene que levantar esta información hacia la Interpol y así sucesivamente llegar hasta la identidad de esta persona lo que se está generando hasta el momento también es poder esclarecer cómo llega este bulto a través de las cámaras de seguridad si es que existió algún testigo que haya visto cuando dejan finalmente el cadáver de esta persona en ese punto todo eso es lo que se está barajando hasta ahora a través de los propios vecinos nosotros conversamos con ellos quienes nos comentaron en primer caso el dato bastante importante que es decir que al menos dos semanas llevaba ese bulto en ese lugar y que eso fue lo que genera y gatilla también la intriga de estas personas en ir a buscar qué está ocurriendo en ese punto los invito a escuchar declaraciones de los vecinos este sector del acceso sur es el único lugar que no tiene iluminación si tú vienes desde Izaguirre para acá este es el único lugar que no tiene iluminación y que está urbanizado o sea que acá estamos a metro de las viviendas todo entonces nosotros llevamos años ya llevamos muchos años acá en la villa tratando de lograr de que la persona que dueña este terreno pueda por lo menos cerrar y la autopista más la persona que dueña el terreno pueda iluminar acá porque o sea si tú te das cuenta o sea ya hoy día es un fallecido mañana cuántos dos, tres más entonces ya siempre es la misma situación y en este sector sobre todo acá claro nos catalogan por ser zona roja y todo pero nadie nos ayuda pues el municipio ya está cansado ya también de fiscalizar a la persona de este terreno y él prácticamente hace burla porque prefiere pagar una multa en vez de cerrar o dar seguridad pues bueno lo decían los propios vecinos es un lugar con poca iluminación probablemente sin cámaras de seguridad lo que hace aún más complejo las investigaciones CARI pero claramente nosotros hemos visto que no es el primer caso que ocurre especialmente en esa zona por lo cual el llamado a las autoridades como también lo decían los vecinos establecer un cierre perimetral decente en ese punto establecer las cámaras de seguridad porque la misma autopista no tiene cámaras en ese lugar por lo cual es aún más complejo poder investigar este caso pero ya se espera que las próximas horas ya se empieza a dar con la identidad de esta persona así es Jan en medio de un caso lamentable que se ha registrado en la comuna de Puente Alto muchas gracias por toda la información buenos días